¿Quién es quién? Con Telvis Durán. Saludos amigos, ¿Quién es quién? Por Luna TV, Canal 53. Como siempre las gracias a esos televidentes fieles, fijos, con ¿Quién es quién? y Luna TV, Canal 53. Yo quiero decirle algo a los de buen olfato, a esos que tienen un buen olfato, a esos vividores, a esos oportunistas que están viendo que el presidente Abinader se va a reelegir. Y esos que eran peledeístas y que hoy son del PLD, de Fuerza del Pueblo, de partiditos por aquí y por allá, pero que no quieren seguir más la oposición y quieren ir al gobierno. Porque están olfateando, se dieron cuenta de que Luis y el PRM van a continuar. Entonces andan llamando gente para renunciar de sus partidos y para irse al gobierno. Lo primero es que en el PRM hay una línea. No, 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 no queremos a nadie en estos momentos. No queremos ni peledeístas ni de Fuerza del Pueblo. El que quiera venir al proyecto se recibe, pero a través de un aliado. A través de Valentín, a través de Eduardo Estrella, Dominicano por el Cambio, a través de aliados. A través de aliados. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya hay dos meses que faltan para las elecciones y la reelección está garantizada prácticamente. Entonces ya no hay cama para tanta gente. Y estos oportunistas quieren quitarle el espacio a los que trabajaron. Ayer yo mencionaba a mi amigo Johnny Martínez. Ese le tiene los teléfonos quemados a los de justicia social. Que no llame, que no llame, que no lo quieren. Que termine de amarrar con el empresario C2 Reyes, allá en Navarrete, el empresario del tabaco. Que fue, le hizo un cuento al empresario del tabaco, C2 Reyes. Y parece que por ahí él tiene una vía, vía, un movimiento que tiene C2 Reyes. Que se meta por ahí. Pero en el PRM, de manera institucional, no lo quieren. Porque él fue embajador y lo más probable es que quiera un cargo en el exterior. En justicia social tampoco lo quieren porque él quiere llegar ahora. Para que si mañana le dan un puesto a Valentín, él quiere un cargo. Él no quiere sacrificarse. Él no quiere trabajar. Él quiere un cargo. Eso es lo que quiere Johnny Martínez. Un cargo. Y por eso, en el PRM no lo quieren recibir. Y en justicia social tampoco lo quieren. Entonces, un movimiento. Y veremos en el futuro si a ese movimiento le dan algo. Es así. Pero ya las plazas, las juramentaciones, están cerradas. Ya el plazo de las juramentaciones en los partidos, están cerradas. Ya no quieren ni del PLD, ni de Fuerza del Pueblo. Ya no quieren de ningún lado. Ya no quieren nuevos movimientos. No quieren nuevos apoyos. Y eso está cerrado en los partidos, en el partido del gobierno y sus aliados. Eso está cerrado. Así que lo colfatean los oportunistas. Como le dijo la opositora al presidente español, tranquilícense. A los opositores que quieren llegar al gobierno, pero no con su partido, sino con el PRM. Tranquilícense. Cójanlo suave. Que todo aparenta que son cuatro años más. Si no, retírense de la política porque no los quieren. Porque ustedes saben, yo les voy a decir algo a ustedes. Usted va y se reúne con Andrés Cueto, con Rosa Santos, con Federico Reynoso, con Daniel Rivera, con Ulises Rodríguez, con Paliza, con Víctor de Asa, con Yayosano Batón. Con quien usted quiera reunirse. Y usted, como dirigente opositor, va y se reúne. Y le dice que ya Vox no existe, que ya Vox se murió y que eso es un grupo corrupto. Que a usted en 20 años nunca le dieron nada. Y esos líderes del PRM le van a decir así que sí con la cabeza. Y si usted va a Andrés Cueto, a Andrés Rosa, le va a decir, sí, no te dieron nada, mira cómo te maltrataron, 20 años y ellos llenos. Y Yayos le va a decir lo mismo. Y Paliza. Y le van a decir, ven para acá. Y lo van a juramentar. Pero no se crean ustedes. Que esos líderes del partido del gobierno son estúpidos. No son estúpidos. Ellos saben que usted es un oportunista. Un bandido. Ellos lo saben. Y mientras usted está hablando con ellos, ellos lo van pensando. Pero, aunque usted, aunque usted bandido, delincuente de la política, cree que usted está mareando, convenciendo a ese líder político. No es así. Lo que pasa es que ese líder político le hace creer a usted que se comió el cuento. Que se comió el cuento. Porque cuando pasan las elecciones, la reacción será otra. Hay gente que era pelea de ista y que hoy está en el gobierno. Pero fue gente que hizo el sacrificio. Hace cuatro años. Hace seis años. Es más, después de las elecciones, ahí hay gente que se fue al gobierno. O que en la transición se fue al gobierno. O que cuando se dieron cuenta que el PENCO no iba para ningún lado, ahí en medio de la campaña, amarraron con el PRM. Y esa gente está siendo beneficiada en estos momentos con el gobierno. Pero el que quiera ahora creerse que va a engañar, que va a estafar a un dirigente del PRM con un cuento chino y que va a enlazar en el gobierno, en el próximo gobierno de Luis Avila de él. Se equivocó. Porque ellos no son estúpidos. No son tontos. Aunque usted crea que usted sabe mucho. Ahora, hay uno que se ya, que se ganó el premio. Ese se ganó el soberano al sinvergüenza del año. El rastrero del año lo es el exregidor Daniel Grullón. Y por ahí anda un tuit que lo tiene producción. Daniel Grullón fue regidor con el PLD y su aliado el Partido Cívico Renovador. Porque Daniel Grullón, exregidor de Santiago, era miembro de ese partido de Sorrillo Osuna, aliado al PLD cuando el PLD estaba en el gobierno. Daniel, después que se ve en la teta con el PLD, abandona a Sorrillo Osuna y se mete a PLDista. Tiene una fundación ahí en la 16 de agosto. Daniel Grullón, luego de que se mete a PLDista, ve que en el PLD quien está comandando y ya se perfilaba como alcalde de Santiago era Abel Martínez. Y él abandona el PLD y dentro del PLD se queda en abelista. Luego vio que con Abel no había mucha vida, no había soborno ni nada de esas cosas. y renuncia de ser abelista, PLDista y da un salto al Partido Reformista. Allá en el Partido Reformista es candidato a regidor por el Ayuntamiento de Santiago y perdió las elecciones. Entonces, ese mismo Daniel Grullón, después que pierda las elecciones como el reformista, renuncia al reformista y se va a fuerza del pueblo. ¡Vaya sorpresa! Acaba de irse de fuerza del pueblo. ¿Y a dónde se va Daniel Grullón? Como no le hicieron caso los líderes del PRM aquí en Santiago, ahora él se declara un fiel seguidor de Guido Gómez Mazara. Y ya él es guidista, dice él. Ahí está, Movimiento Juventud al Poder. Entonces, dice Daniel Grullón que ahora es un eterno seguidor de Guido Gómez Mazara, guidista con Luis Abinader. Invito a formar parte de este importante proyecto político en el cual tengo el honor de coordinar Movimiento Juventud al Poder. Y ahí se va. Trabajamos bajo la dirección de nuestro amigo y líder Guido Gómez Mazara. Le hice la narrativa del Partido Cívico Renovador, del PLD, del Reformista, de Fuerza del Pueblo y ahora es de Guido y el PRM. Pero eso es en menos de ocho años que le anduvo cinco partidos ahí. Pero eso fue rápido, rápido y él quiere enganchar con el PRM. Daniel Grullón. un sinvergüenza, un rastrero. Pónganme la imagen, señor director. Es un rastrero el Daniel Grullón, un sinvergüenza. Ese no vale nada. Un tremendo sinvergüenza. Y él se cree que en el PRM le van a comer el cuento. Y claro, le van a sorreír en la cara, pero no le van a comer el cuento porque es un bandido, un rastrero sinvergüenza. y todos, todos tienen el derecho a estar donde quiera estar. Nadie está obligado a estar en un sitio donde no lo quiere. Nadie está obligado a estar en un sitio donde no se sienta bien. Pero usted no me puede venir a mí con un cuentecito. Es mejor que usted diga yo soy un oportunista, yo soy un bandido que no puedo vivir sin la teta del Estado y yo me voy para el PRM. Es mejor así. Oye, pero no se dan cuenta que se irrespetan ellos mismos. Hasta el contrario te pierde el respeto cuando tú haces eso. Pero usted va donde un PRMista y le dice no, no, yo soy el de Fuerza del Pueblo. Ayúdame con tal cosa, con una beca para mi hija, pero yo soy de Fuerza del Pueblo. Y lo más probable es que te la consiguen. Lo más probable es que te ayuden a una gestión. Pero yo conozco un muchacho que es dirigente del PLD y él va y consigue camas, habitaciones, medicamentos, de todo. Y él me dice que cuando él va al hospital le dice no, no, yo soy dirigente del PLD. Ayúdenme con esto para la comunidad. Y lo ayudan. Pero estos bandidos ahora quieren disfrazarse de PRMista. Ahora quieren ser PRMistas. Después que duraron 20 años en la teta con el PLD. Ahora quieren ser PRMistas. No quieren hacer el sacrificio. No. ¿Por qué? Entonces no saben hacer nada. Duraron 20 años en el poder pero no saben hacer nada. No se capacitaron. Duraron 20 años fumando cigarros y viajando. ¿Cómo están los PRMistas ahora? ¿En qué están los jóvenes del PRM? Fumando cigarros y bebiendo romo en restaurantes y en discotecas caras y subiendo a redes sociales que pagaron una cuenta de 600 mil pesos en tal restaurante. En eso están los jóvenes del PRM. No están en capacitarse. Están en fumar cigarros. En lo mismo que hicieron los jóvenes del PLD. cuando les toque salir del poder que no tengan esa botella les va a pasar lo mismo que a los peledeístas. Que los peledeístas salieron del poder de los jóvenes y no compraron un apartamento. No compraron un vehículo porque andaban en el vehículo de instituciones y salieron descalzos con el fundillo roto. Les va a pasar lo mismo a muchos jóvenes en el PRM porque no han hecho ni una maestría. No han hecho una licenciatura. No han comprado un apartamento. No han cogido un préstamo. No han hecho nada fumar cigarros y hacer cuentas en discotecas y restaurantes. Cuando les toque salir del gobierno yo no sé si ahora, mañana, en el 28, en el 32, en el 44, no sé. Pero cuando les toque salir van a salir con el fundillo roto como la mayoría de los peledeístas porque aquí la gente habla que los peledeístas que robaron y que son millonarios. La mayoría están rotos. La mayoría tienen cáncer en sillas de ruedas, sufriendo de la columna. La mayoría no tienen un chéle ni para pagar un abogado. La gran mayoría no tiene nada. Hay otros que sí, pero la gran mayoría no tiene nada. todos esos que ganaban 50 mil, 60 mil pesos están rotos. Ni dónde vivir tienen. Se lo bebieron de rombo, lo fumaron de cigarro y se lo dieron a las mujeres. Hicieron mucho bulto durante 20 años. No tienen nada. y los PRMistas van por el mismo camino. Ah, pero como no tienen nada, quieren enganchar ahora con el PRM. Porque ahora sí quieren enganchar. Y ahora sí quieren pensar en la familia. Durraron 20 años tirándolo para arriba. Pero bien, yo no yo no tengo que venir aquí a darle consejo a esos peledeístas y nada por el estilo. Mañana será el fallo del caso del juicio de la jovencita Esmeralda. La estudiante dijo que su profesor de matemática violó y que le provocó un sangrado y ese sangrado le provocó la muerte a una niña de 16 años. Los padres de la niña Esmeralda no quieren que se hable del tema. Ellos no quieren estar en los medios. Ellos quieren dejar su hija descansar y ellos como familia quieren descansar. Y eso yo lo respeto. Por eso no voy a abundar más del tema. No voy a dar detalles no voy a decir lo que ha ocurrido en los últimos días con el caso. Vamos a esperar la sentencia. Vamos a esperar esos 20 años pues son 20 que le van a cantar. Yo espero 20 no espero más de ahí. No se hagan la ilusión de 30 porque no fue asesinado. Fue homicidio pero involuntario pero no asesinado. pero como fue violación también son 20 son 20 vamos a esperar eso y vamos a dejar el tema ahí. Solo le aviso que será mañana que se va a conocer el fallo pero quizás esa familia mañana encuentre la paz que anda buscando. más de 400 mil accidentados llegan a los hospitales del país informó el Servicio Nacional de Salud. Más de 400 mil en los últimos tres años han pasado por nuestros hospitales luego de ocurrir un accidente. y de esos 400 mil usted tiene que saber que la mayoría son accidentados de motocicletas. Hace como un mes aquí yo dije que todo el presupuesto está con el grito al cielo ahí en el Cabral Ibaez porque el presupuesto del hospital se está yendo en accidentados de motocicletas porque resulta primero que esos esos hierros que le ponen que le levantan el pie y le cuelgan unos hierros y cuatro galones en el pie esos hierros son bastante costosos. Las cirugías después de esos hierros es un seguimiento durante meses y varias cirugías que hay que hacerle a esos accidentados y estos hospitales traumatológicos es que le llamo a los que manejan esos traumas esos accidentados el presupuesto se va ahí en eso usted va al Cabral Ibaez y el presupuesto se va en ese departamento es un barril sin fondo aunque el SNS no quiere decir cuánto se gasta aquí en los accidentados yo consulté un un ortopeda y dice que el promedio por paciente es un millón de pesos un millón de pesos por paciente un ortopeda pero que hay pacientes que que llegan tan desbaratados a esos hospitales que eso duran hasta tres años en operaciones porque le hacen una cirugía ahora una en seis meses y duran años haciéndole cirugía todo eso de nuestro presupuesto todo eso de nuestro dinero es verdad que hay que invertir en salud pero un grupo de bandidos que compran motores que salen a atracar en motores que cuando se caen lo llevan al cabral y bajes o cuando la policía lo tirotea que lo persigue los motores lo llevan al cabral y bajes y hay que gastar dinero en ellos o gente que no que no compra ni el casco protector pero que va con un motor fiado termina en el cabral y bajes o en la vega en el traumatológico o en el robert reed o en la plaza de la salud ahí es que terminan entonces yo decía que hace un mes vamos a tomar controles con las motocicletas oye pero aquí no se le puede vender una motocicleta todo el que tenga cinco mil pesos por lo menos un examen psicológico hay que hacerle por lo menos un examen psicológico si te vendemos la motocicleta pero tú tienes que traerme aquí un examen psicológico y un examen de la vista para poder nosotros darte la motocicleta y una licencia de conducir y no te vendo el motor si no te vendo el casco protector si no te vendo la rodillera si no te vendo aquí para el codo no usted no puede entonces la dije sep sin casco protector preso sin rodillera preso ah que que los pobres no si usted es pobre y usted no puede comprarse una rodillera y un casco protector para su seguridad entonces ande a pie usted no tiene que andar en motor más de 400 mil accidentados y la mayoría de ellos en motocicleta y repito me dijo un médico que el promedio un ortopeda que el promedio es un millón de pesos en pacientes o sea si son 400 mil multiplíquelo por un millón ¿cuántos millones son? son 400 mil millones de pesos 400 mil millones de pesos eso es casi el 8% del presupuesto nacional casi el 8% del presupuesto nacional son 400 mil millones y eso se van accidentados pero salud pública no tiene ese dinero no, no lo tiene el presupuesto de salud pública por eso es que es deficitario por eso es que no da para nada el presupuesto por eso es que a salud pública hay que estarle dando dinero y es un barril y por eso que usted va a los hospitales y no hay no hay no hay usted tiene que destinarlo para los accidentados hay que destinar el dinero para los accidentados y para las parturientas haitianas son dos males aquí los de las motocicletas y las parturientas haitianas son dos males del sector salud y no se sabe cuando los dos gastan más dinero pero bien vamos a dejarlo ahí y vamonos a una breve pausa ¿Quién es quién? con Delvis Durán